Otro viejo tema El que se lo sepa, canta El que no, con las pangas El que no, con las pangas Por favor, no te gusta nada, no te gusta nada Por favor, no te gusta nada, no te gusta nada Y llena la puerta y vete Te gusta mucho más, te gusta mucho más Y llena la puerta y vete ¡Gracias!